En su momento se realizan trabajos de rehabilitación en la avenida Madero. Vamos a ocupar la mitad para estar transitando, mientras ellos trabajan con la otra mitad. Terminan de trabajar esta mitad y nos pasamos con la circulación a la otra mitad. Para evitar congestionamientos viales en la zona, se han utilizado más vías alternas. Además de que los trabajos se intensifican por las noches en que hay menor circulación de vehículos. Los accidentes automovilísticos en la ciudad no se han visto incrementados en los últimos meses. Pues por momentos sí tenemos algunos problemas, pero no tan pesados. O sea, se está resolviendo porque ahí se nos conjunta la invasión de calles por los puestos y todas estas cosas que siempre han estado. Y nos da un poco de lata, pero creo que vamos bien. Con imágenes de Alejandro Augusto Pinzón, Luis Ángel Reyes Olmos, Noticieros Televisa.